El Rey de Amarillo, relatos macabros y terroríficos, es una colección de relatos escrita por Robert William Chambers y publicada por primera vez en 1895. Está compuesto por 10 relatos de terror con algunos elementos de ciencia ficción y con una relación extraña entre sí. Hay dos tipos de relatos en este libro. Los cuatro primeros relatos forman lo que sería más el Rey de Amarillo. Tienen una temática parecida y están más o menos conectados. El resto son una serie de relatos ambientados en Francia que serían, digamos, relatos de terror más tradicional, historias de fantasmas y un terror más al estilo gótico siglo XIX. Da la impresión de que iban a ser dos colecciones de relatos, pero que por alguna razón u otra acabaron siendo el Rey de Amarillo, nada más. Una cosa que no me gusta de este libro es que tiene un bajón de calidad muy grande. Los cuatro primeros relatos, los que forman el Rey de Amarillo, son muy buenos, pero cuando cambia a los relatos ambientados en Francia y a historias de fantasmas, como que, bueno, ya se convierte en historias mucho menos originales y en líneas generales pierde mucho. Más allá de cualquier historia en concreto, el elemento más interesante de este libro están los cuatro primeros relatos y son las referencias a un libro, a una obra de teatro que existe dentro del universo del libro. Se titula El Rey de Amarillo y es una obra de teatro compuesta en dos actos que si la lees te vuelves loco. Los protagonistas de los cuatro primeros relatos todos tienen algún tipo de relación con El Rey de Amarillo. O bien lo han leído, o bien lo quieren leer, o lo buscan, o el libro aparece en su estantería, etcétera. Se nos da mucha información sobre la obra e incluso se nos reproduce en algunas partes. ¿No lleva máscara? ¡No lleva máscara! Pero nunca se nos describe al completo qué aparece en la obra. Sabemos que contiene una fiesta de máscaras en la que aparece una figura irreconocible que no lleva máscara, que las protagonistas de la obra se llaman Camila y Casilda, que la obra habla sobre El Rey de Amarillo, Soberano de Carcosa, y sobre los lagos que conectan Hastur y Aldevaran. Se nos van dando piezas que conectan pero nunca se nos revela el puzzle al completo. Se nos van dando piezas que anuncian algo terrorífico pero que nunca llega. Y encima está muy bien construido. El primer relato es el que más nos cuenta de El Rey de Amarillo. El protagonista ha leído el libro antes de empezar la historia y por tanto puede contarnos un poco de qué va. Los demás protagonistas no suelen tener mucho conocimiento sobre el libro y eso crea una situación en la que el lector sabe más que el personaje del propio libro. Y entonces estás leyendo y aparece una referencia al Rey de Amarillo que el personaje no entiendes pero tú ya estás como, uuuh, aquí llega la locura. Es el lector el que tiene que ir reinando los huecos de lo que no sabemos sobre El Rey de Amarillo. Y esto yo creo que hace más terrorífico el relato. Es como si Chambers nos dijese, uuuh, tengo esta historia pero, uuuh, no la puedo contar porque, uuuh, es demasiado, da demasiado miedo. Too spooky. Este miedo a lo desconocido es muy influyente en los autores de terror posteriores. No obstante, Robert Chambers es un autor que está medio olvidado. Y digo medio olvidado porque esta serie, True Detective, se inspiró en buena medida en esto, en este libro. Curiosamente, a pesar de que la serie utiliza muchas referencias al Rey de Amarillo y a Carcosa, está inspirado sobre todo en los relatos de Bretaña. Especialmente en un relato en el que aparece esto, en el que aparece la portada. De hecho, si se volvió a editar este libro en Valdemar Ediciones, es gracias a True Detective. No obstante, si comparamos a Chambers con los autores a los que influyó, está bastante olvidado. En una serie de cartas escritas en 1927, H.P. Lovecraft reconoció que le gustaba muchísimo este libro. Y, curiosamente, también se metía un poco con Chambers por no seguir escribiendo relatos estilo Los Relatos del Rey de Amarillo. Sabemos esto porque Lovecraft era una persona a la que no le gustaba salir de casa y tampoco le gustaba mucho quedar con gente cara a cara, pero le gustaba muchísimo hablar. Por eso, mantenía correspondencia con una cantidad inmensa de autores, sobre todo autores de la revista donde publicaba relatos de terror, Weird Tales, lo que se viene a conocer como el círculo de Lovecraft. De hecho, sus cartas han salido publicadas un montón de veces. Hay al menos como 7 o 8 libros que son solo cartas de Lovecraft. Y hay otras tantas que están subidas a internet. De hecho, creo que hoy en día en Providence hay una especie de asociación de voluntarios que se dedica, todavía a día de hoy, a clasificar las más de 100.000 cartas que Lovecraft escribió en vida. Esta manera de crear terror, presentando algo desconocido e ir dando pequeñas pistas sobre ello, es algo que influyó mucho en la obra de Lovecraft. O al menos en parte de la obra de Lovecraft. Yo creo que El Rey de Amarillo influyó mucho en títulos como En las Montañas de la Locura o La Sombra sobre Innsmouth. En el fondo no es mucho decir. Chambers sería uno más en la larguísima lista de autores que de una manera u otra influyeron a Lovecraft. Pero bueno, creo que solo por eso merece la pena echarle un ojo. Y poco más que decir. ¡Hasta la próxima!